Una pregunta, para desinflar pero de baja. Esto no es joda, no está preguntando un joda. Yo lo estoy filmando porque me parece bastante increíble. Es la verdad, las tiene infladas y va a subirse al avión. Miren que no está tomando el pelo a nadie. No, no, no. ¿Vos estás adicto al shopping también o no? No, no, no. Sí, estoy totalmente de acuerdo con nosotros. El mundo está hecho un desastre. Hoy en día el terrorismo, la pobreza. Acordate lo que te digo. Amor al odio. ¿Qué? Bueno, te pones así se nota que te estoy aburriendo. Te pones así se nota que te estoy aburriendo.